Comisiones Obreras ha informado esta mañana de su victoria en las elecciones sindicales en Pirsa, la empresa de piezas y rodajes ubicada en Monreal del Campo y que se dedica a la fabricación de piezas metálicas y transmisiones. De los 242 trabajadores que ocupa el sindicato apunta que el 88% han participado en el proceso electoral. Comisiones Obreras ha obtenido 117 votos, lo que se traduce en 6 delegados, frente a los 4 que tenía antes. UGT, que antes tenía 5, ha bajado hasta los 3. Y la candidatura independiente no ha alcanzado ninguna representación.